Hablamos con el vocario Corbacho, bueno, él viene de ronda con estos coches que también colecciona y que cuida, vamos, como uno mismo. La familia Corbacho lo conocemos desde hace muchísimos años, también por sus productos que tiene y también en Marbella, la Casa del Jamón, que son únicos. Vamos a saludarlo, otra vez le damos la bienvenida aquí a esta tierra, aunque él viene mucho, ¿no? Esto es tu tierra también. Esto es parte nuestra, buenas tardes. Este es parte nuestra de pasarlo bien con ustedes, por supuesto es maravilloso de estarmos día juntos con ustedes. Entonces, esto es vida, esto es darle colorido a todo lo que pasamos y demás y pasarlo bien, por supuesto. Bueno, curioso, tu coche que traes con matrícula de Sevilla, que lo vemos ahí claramente, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito para recordar la historia de este coche. Sí, bueno, este coche fue recuperado aproximadamente de un desguace casi prácticamente muy mal, en mal estado, y fue casi hace unos 40 años cuando lo recogimos y este coche tiene una historia bastante bonita, porque fue de don José María Paimán, y la verdad que guarda un buen recuerdo de su primer propietario, y posteriormente, bueno, pues ya fue restaurado y lo tenemos, gracias a Dios, la familia Corbacho, lo llevamos ya de muchos años y lo que nos queda, si Dios quiere, para disfrutarlo todos los que lo tenemos, la familia y los que lo ven. Y el modelo también, porque eso también para la locución también por la radio, en Radio Mediterráneo, que puedan imaginarse cómo es el coche, vamos a describirlo en plan de radio, que no lo pueden ver, pero sí escuchar. Bueno, es un coche del año 30, es matrícula de Sevilla, por supuesto, y luego posteriormente es un coche de 17 caballos, tiene una potencia bastante fuerte, normalmente lo que pasa que no es un coche que anda muy deprisa, pero sí con mucha fuerza, y bueno, y aquí estamos con nuestro disfrute, sube muy bien por todas partes, además el Ford es un coche muy estable y bastante fiable en cuanto a la mecánica que tiene, aparte de un buen mecánico siempre a su vera, pero siempre la verdad que se comportan perfectamente, porque es muy simple mecánica. ¿Conocías todos los coches que participan en esta competición, bueno, en este rally? ¿Los conocías a todos? ¿Te ha sorprendido alguno en esta pasión? Bueno, normalmente siempre que hay un nuevo rally siempre se presentan personas que a veces son por primera vez, o traen coches distintos, ¿no? Y la verdad que hay una buena variedad de marcas y de vehículos, de tanto, pero casi todos históricos, o vehículos antiguos, que dan colorido y una imagen muy bonita, porque mover estos vehículos con estas fechas, con estos años, por estos mundos, la verdad que mantiene, hay una mantención, ya lo vemos, estamos viendo ahí a Bernardino ahora mismo, que tiene precisamente problemas con uno de ellos, pero que él lo soluciona perfectamente, y estamos viendo perfectamente que esto es nuestra vida, y lo que nos gusta en este momento que estamos gozando de nuestros vehículos. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a ustedes, enhorabuena, gracias, un saludo. Bueno, Pepe Romero acaba de hacer esta entrada con esos coches tan bonitos en Benavís, un año más, ¿no, Pepe? Con el alcalde. Aquí estamos a visitar el pueblo de mi mujer, Benavís. Un año más, que siempre se ha visto aquí. Un año más, esto siempre, ya llevamos viniendo cuatro años. Pero aquí siempre el alcalde, ya lo vemos aquí, ¿no? Aquí lo tenemos esperando que llegáramos, y a ver, ahora ve qué dice el señor alcalde. Señor alcalde, que quiere hablar con usted un poquito. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me lo han llevado en esta acogida, estos coches maravillosos, es una joya, ¿eh? Sí, la verdad, son de exposición, es fantástico, la verdad que encantado y muy orgulloso de tenerlos aquí. Esperemos que se diviertan ellos y para nosotros es una gozada el poder disfrutar de estos coches. La verdad que estos clásicos son maravillosos, así que a disfrutar hoy con ellos aquí en Benavís. Ahora vamos a tomar una copita por ahí por los bares, le vamos a dar tiempo para que se tome una copa y después ya iremos a comer. Hablamos con don Rafael Rojas, que hoy ha venido también en uno de sus coches tan bonitos, y tenemos coches espectaculares, que me gustaría, Rafael, ya que usted tiene tanto de coche, que me definiera algunos de ellos. Pues bueno, Elena, aquí tenemos de todo. Este es un Mercedes de los años 36, estos coches se hicieron cuando la guerra de Alemania. Este coche es un Jaguar, este es un Pieljarro, aquel otro Jaguar, luego ahí hay cuatro Ford, cuatro Ford A del año 30, todo, entre el 28 y el 30. Estos son los más antiguos que han subido ahora mismo. Bueno, también ahí hay un Morris, que es del año 25, y ese coche también es muy digno, que ha venido de Libertad. Y bueno, hombre, tenemos buenos coches, este cochecito es un Peugeot, un Plymouth americano. El más antiguo de los que hay aquí, Rafael. Es el Morri, ¿qué te he dicho? Del año 25. Del año 25, ¿eh? Desde el año 25, ¿eh? Como precioso está su vida bien a mí, o no, vos lo sigues contando, Rafael. Vale, venita. ¡Gracias! ¡Gracias! Hablamos con Juan Guerrero que está en esta concentración también de coches históricos Y él es de San Pedro, trae un coche precioso y nos va a definir qué modelo es Hola, buenas tardes, es un Jaguar XK120 del año 51, 6 cilindros, motor muy potente Un motor que en su día estaban para coches de carrera y demás Y bueno, un coche elegante, un coche que nos ha costado mucho restaurarlo porque estaba muy mal ¿Cómo llega este coche a tus manos? A través de un amigo, de hecho no es mío solo, nos dedicamos a restaurar coches y demás Y bueno, se enteró, nos desplazamos en Madrid y a base de muchas negociaciones se consiguió el coche Que conseguimos ponerlo como está hasta ahora, que está en perfecto estado ¿Cuántos tienes? Además de ese, ¿tienes alguno más? Yo no, pero esta persona tiene más, esta persona tiene como 14, me parece que son, sí, 14, 14 coches Todo más o menos este tipo de coches, de Jaguar, tiene también Roll, Bentley, Morgan, Triumph Casi toda la serie de Triumph lo tiene, bueno, ya te digo, tiene una cantidad de coches importantes Bueno, tienes el capo abierto, vemos el motor, ¿no? Si nos quieres también decir alguna de las características Bueno, sí, un motor alimentado por carburador, de gasolina, de 6 cilindros Y con 3.500 centímetros cúbicos Y bueno, ya le digo, un coche potente, potente y bueno, no sé qué más decirle, es mi coche Me parece enhorabuena que tienes un coche fabuloso Muchas gracias Bueno, la familia Corbacho, claro que sí, apoyando esta afición que tiene por estos coches Histórico de padres a hijos Hemos entrevistado al Leocardio, pero también ha venido David Que nos atiende siempre en Marbella con ese maravilloso jamones y productos que son únicos Saludamos a la familia Corbacho, a todos, porque en internet hoy día, aunque es en el Rondas De donde esté, nos vais a ver, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente Bueno, a ti también te gusta esa afición que tu padre lleva muchos años Y que, bueno, vosotros también la seguís muy de cerca Sí, la verdad que toda la familia la llevamos desde muy pequeño Hemos vivido y yo creo que llevamos por la sangre, llevamos gasolina en vez de sangre Y desde muy pequeño, muy pequeño hemos estado muy arrimados a lo que es la afición de los coches antiguos Las motos antiguas y todo lo que tenía ruedas, vamos Claro, porque esto todo es pata negra, como el producto que vosotros lleváis Esto también es pata negra, la verdad que sí Bueno, ¿cómo va el negocio? Yo creo que siempre hay épocas para una cosa y para otra También es una época muy buena, que se han vivido las ferias, no hay ferias sin un jamón Ahora vienen las navidades, no sé si incorporáis también productos Ahora empieza la temporada buena para nosotros Que se puede decir que es a partir de noviembre y diciembre Que son las dos fechas más fuertes que tenemos en el sector del cerdo Entonces pues sí, jamones, todos los embutidos Y empezamos ahora un poquito más con la cara de Navidad Incluso una pre-campaña que hacemos para el tema del lote, para las empresas y todas las cosas Que son los que empiezan a tirar con todo el producto nuestro Y bueno, para mandarlo incluso fuera de España porque mandamos bastante también por ahí Entonces ahora es nuestro agosto, hablando como decían hablar los chiringuitos, ahora es nuestro agosto ¿Tenéis una página web para consultar esto que me dice de los nuevos? Sí, tenemos la página web nuestra que es lacasadejamón.es Y ahí tenemos toda la variedad, bueno, ahora vamos metiendo todo lo que es los productos para Navidad Y todas esas cosas, empezamos a elaborarlos ahora y ya ponemos toda la fotografía con el producto La composición de la cesta Pero de todos modos nosotros lo que siempre invitamos a los clientes es que la cesta la cree él mismo Porque crean mucho más detalle, más bonito El que uno lleve el pensamiento de qué mandarle Porque no es lo mismo yo tener preparadas cestas allí a que tú vengas Y tú elabores tu cesta Entonces vas más a gusto todavía con el producto que le vas a mandar a un compañero, un amigo o algo Y la verdad que está dando un muy buen resultado Enhorabuena porque tenéis un producto años y años ¿Ya en Marbella cuántos años hay en Marbella? Pues en Marbella llevamos ya 12 años ¿12 años? ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer Cuando fuimos por primera vez a... A la inauguración de aquello, pues ya llevamos 12 años allí Que siga por muchos, muchos más porque ya sé yo que hay proyectos de futuro Que ya me lo contará Leocadio hoy e hijos Ya iré viviendo poco a poco porque no se está parando Incluso en Marbella también estamos dándole vueltas Y vamos a crear nuevos proyectos que es lo importante Y ya que nos quieren tanto aquí en la zona de la costa como en Ronda y todo Pues vamos a apostar por nuestra clientela de aquí también Claro Muchas gracias Ya Hablamos con Bernardino Ramírez, que es también el número uno en el entendido de coches históricos. Lleva años con esta afición y la verdad es que nos lo transmite. Nosotros somos enamorados también de estos coches, porque ellos lo viven con tanto cariño que nos lo han transmitido. Y desde Ronda, en todos los rallies que organiza el señor Romero y en los que yo mismo organiza, nosotros hemos intentado estar en todo porque nos encanta. Así que empezó esta mañana y no hemos tenido tiempo de hablar. Es que tengo una agenda muy apretada todos los días. Hemos visto en el coche, pero claro, como tú ibas a tener el tuyo y nosotros en el nuestro... La agenda tan apretada, que Pepe es que nos deja ahí una cosa, otra otra. Pepe es que es tremendo. Ha puesto una agenda muy apretadita. Pepe es que lo hace a tope. Bueno, cuéntanos, definanos el coche que has traído en esta ocasión. En esta ocasión he traído el primer coche que compramos. Tiene ya en nuestro poder 41 años, lleva en mi poder. Es un Ford, un Ford A del año 30. ¿De cuánto? De 1930. ¿De los primeros? No, hay coche antiguísimos, pero vamos que en este caso es un modelo A del año 30. Es un sedan, cuatro puertas cerrado y es muy práctico. Está original. Y si, para los entendidos de motores y eso, ¿qué dirías tú de qué motor tiene? Bueno, pues el motor es el que se fabricó desde el año... O sea, la marca Ford empezó con el modelo T, que es el que aquí, vulgarmente, se lo ha dicho siempre el Ford de pedales. Ese vehículo estuvo en fabricación hasta el año 1927. Y ya en el 28 salió el modelo A, primera serie. El PP, el que tiene, es la primera serie del A. Y el que yo traigo, que te comentaba antes, es el doble A, que es el Ford A, pero ya del 30. Valía en muchos aspectos de carrocería y las llantas. Pero luego la mecánica es la misma, del modelo del 28 hasta el año 1931. ¿Qué es el que trae el reforzorio? Que también lo he restaurado yo, ¿eh? Lo tenéis bien bonito, lo tenéis bien restaurado. Me preguntaba por las características de este vehículo, del motor, y son los mismos. O sea, que es una cilindrada de 3.285 centímetros cúbicos, que es un motor muy resistente, muy tranquilo, pero que se comporta fabuloso además. Estos coches nunca te habían abrigado. Siempre hay una solución para ellos, con un pedazo de alambre y unos alicates ya los tienen arreglados. Un Ford, ¿eh? Bueno, estos coches cada vez se desvalorizan más, ¿no? Porque cada vez hay más afición, cada vez menos coches. Es muy difícil de encontrar coches de estas características y, bueno, pues estos ya tienen un valor. Siempre hay mercado, porque esto va en aumento. Y ha entrado muchos vehículos del otro lado del charco, como vulgarmente se dice, que son de Argentina, Chile, Uruguay. De ahí han entrado muchos vehículos. Ahora parece que está la cosa, porque como está la economía, que es la que manda, es algo más complicado, pues no entra tanto vehículo. Pero acá ha entrado cantidad y gente de vehículos de allá, de aquel lado, ¿sí? Y te decía que no terminé de contarte lo de los vehículos Ford, que mi padre, que era mecánico, nosotros siempre hemos tenido talleres en ronda desde los años después de la guerra, vamos. No, mi padre decía que Ford, la sigla de Ford decía, fabricación ordinaria, rotura diaria. Y sin embargo no es así, era en aquel tiempo, por las malas carreteras, porque estábamos, ha acabado la guerra civil y no había recambio, ni entraba absolutamente nada en España, y claro, se rompía, y las criaturas que no tenían otra solución que andar con compostura del alambre y los alicates que te comentaba antes. Pero que son muy fiables. Pero aquel dicho era de aquella época, hoy día yo no lo puedo emparejar el dicho con el hecho, vamos. Pero que era el dicho que tenían los antiguos. Que ya hoy no, eso era antiguamente por las carreteras en la época de la guerra. Me refiero a los vehículos actuales, me refiero a los que traemos. Que eso de fabricación ordinaria, rotura diaria, no. Eran así. Pues bueno, pues enhorabuena por vuestros coches, que sabéis que los vivís, que los disfrutáis, como estamos haciendo en estos momentos. No, porque tengo que decir que ella es paisana mía, y yo las quiero mucho. Totalmente. Vale, un beso. Gracias. Bueno, Pepe, como buen anfitrión, ya lo vemos, que hemos hecho una paradita para coger fuerza. Estamos aquí comiendo en Menavís, y Pepe, pues nada, fíjate, fijaros, sirviéndonos la lechuguita, comida sana. Pero ahora, bueno, me gustaría, antes de apagar las cámaras, mientras que comemos, que me dijera ya a continuación dónde vamos ahí, qué vamos a seguir haciendo después del almuerzo, Pepe. Después del almuerzo, tomaremos el café, la copita, el este y el otro, y después un paia, un poquito más poca y un paia, el que quiero tomarse una copa, que se la toma ahí, porque hasta las salidas nos vamos. O sea que, a las seis, ya nos vamos a San Pedro, y después a las ocho, a las nueve menos veinte, tenemos lo de regula. Bueno, que ahí vale sorpresa, ¿no? Sí, sí, ahí hay sorpresa. Ahí vamos a enseñarles a las autoridades cómo se presenta una concentración de coches de época, porque para eso hay arte, en este club hay arte para eso. Totalmente, no hemos perdido. De verdad. Además, que de hecho, vamos a apagar después de ver también a los moteros, que está el club también aquí de moto, que han seguido todo el camino, para que nadie se pierda, y así ha sido, no se ha perdido nadie, todo el mundo, uno detrás de otro.